Este es uno de los platillos más tradicionales de la Ciudad de México. Casi en cualquier esquina puede verse uno de estos famosos trompos. Los tacos al pastor tienen su origen en un país de oriente llamado Líbano, solo que allá los trompos están hechos de visteces de cordero, mientras que en México se hacen con carne de cerdo, a la que se le añade achote, jugo de naranja, cebolla y otros ingredientes que varían según la receta de cada taquería. El trompo gira frente al fuego toda la noche y los taquitos se sirven con cebolla, cilantro, salsa, limón y un trozo de piña que el taquero lanza con habilidad desde la punta del trompo.